Buenas tardes o buenos días porque son... es la una y cuarto, 16 de mayo, martes, y me acaba de llegar un correo de iLogs donde nos comunican ya los horarios provisionales de las categorías de los grupos de edad para el Campeonato del Mundo de Manchester, el día 27 de mayo, el sábado que viene. Tenemos los horarios, vamos a ver, aquí los tenemos. Tenemos el horario de la jornada del viernes, en la cual habrá que hacer el check-in a partir de las 10 y media hasta las 5 de la tarde. Tanto los atletas como los espectadores, porque a las 5 y media empieza la ceremonia de apertura. Y la... bueno, electrificante caminata de las naciones, pone aquí, ¿eh? Ojito al dato. A las 5 y media es la ceremonia de apertura. De 7 a 9 y cuarto son las carreras de élite 15, tanto masculina como femenina. Esto el viernes. Por lo tanto, si queremos ir a la ceremonia de apertura, que yo no entiendo que sea obligatoria, lo que no pone es si el sábado por la mañana hay también el check-in. Lo tendremos que consultar para el que no quiera ir a la ceremonia. Yo creo que todo el mundo irá a la ceremonia y a participar en todo ello. Pero habrá que hacer el check-in de 10 y media a 17. Por lo tanto, con tanta gente allí, pues habrá que estar pronto. Si no queremos estar demasiado tiempo haciendo colas, no lo sé, ¿eh? No lo sé cómo estará, ¿eh? Yo en principio creo que lo haremos a primera hora de la mañana. Antes de las 10 y media estaremos allí para, por lo menos, hacer el check-in. Luego poder dar una vuelta para ir por Manchester antes de la ceremonia a las 5 y media de la tarde. El sábado 27 de mayo, pues las carreras de todas las categorías empiezan... Bueno, a las 7 de la mañana pone aquí, aunque en el otro lado me pone a partir de las 8. El sábado pertenece a todos los grupos de edad donde celebraremos a los mejores atletas del mundo, de todo el mundo. De 7 a 10 de la noche. Y de 9 a 3 de la mañana es el After Party Irocs, el sábado por la noche. Un lugar para nosotros con una energía sin igual y una fiesta como nunca se había visto antes. ¡Ojo al dato, eh! El que vaya al After Party, que se ate bien los machos. Los campeonatos del mundo de Manchester 2023 llegarán a su 5 en nuestra legendaria After Party Irocs, que quedará grabada en los libros de historia, donde podrás divertirte con tus amigos y los mejores atletas del mundo, haciendo que tu experiencia en los campeonatos del mundo dure hasta el final. Entradas limitadas por orden de llegada. Así que, pues nada, el que quiere ir a After Party, que yo no tengo claro que vaya a ir, porque voy con más gente, entonces no sé si es solamente para atletas o puede ir una persona contigo, además del atleta. Bueno, en cuanto a los horarios de salida de las carreras, tenemos dobles femenino de 8 a 9 y 10. Femenino de 9 y 20 a 12. Dobles mixtos de 12 y 20 a 13 y 35. Hombres de 13 y 50 a 17 y 0 5. Y dobles masculino de 17 y 15 a 18 y 30. Esos horarios son de salida. Son los horarios de salida de cada una de las categorías. Y en la misma hoja, pues ya nos ponemos el check-in de 10 y media a 5 el viernes. Ceremonia de apertura a las 5 y media. El ITR de 19 a 21 a 15. Y los grupos de edad de 7 a 10 de la mañana el sábado. Y la After Party de 21 a 3 de la mañana. Bueno, con esto tengo claro que el que haya pensado en poder doblar, en participar en dobles y luego en individual, pues lo va a tener muy, muy complicado porque le va a coincidir, o lo tiene que hacer justo uno detrás de otro, si no le coincide el horario. Lo han puesto de tal manera que es imposible. Y si alguno tenía pensado hacerlo o en este o en otro campeonato, que se le quite de la cabeza porque con estos horarios es imposible. Lo podrían haber modificado de tal manera que tanto mujeres como hombres, los que quisieran doblar, lo que se arriesgaran a doblar, porque claro, tendrías que hacer dos competiciones en un día, lo pudieran hacer. Por la mañana pones dobles mujeres y hombres masculino y por la tarde pones dobles hombres y mujeres femenino. Y así el que quiera puede participar por la mañana y por la tarde, tanto en dobles como en individual. Pero de esta forma es prácticamente imposible. Y encima ponen el dobles mixto en medio para que coja a los dos, tanto a hombres como a mujeres. Y ya no puedas participar de ninguna de las maneras, porque lo más probable es que te coincida todo. Bueno, pues eso es lo que hay. De todas formas, tampoco creo que hubiera mucha gente que fuera a participar o que esté intentando participar en las dos categorías. Pues nada, nos preparamos ya para Manchester el 27. Estamos ya prácticamente preparados. El que no esté preparado a estas alturas mal lo lleva. Y nada, estamos haciendo las últimas correcciones, los últimos ejercicios. Ya tampoco sin pasarnos demasiado, sin pasarnos demasiado porque está cerca y no debemos llegar muy agotados. Y nada más. Preparando el especial 900, que no tardaremos mucho en llegar, porque en Manchester van a caer unos cuantos vídeos. Bueno, un saludito a todos y que vaya bien. Adiós. Adiós.